Buenas tardes, bienvenidos a Lowe's, porque el otro día les iba a enseñar que también tenemos platas en clenes que también se están, se están acabando, marchitando, se están muriendo, pero nosotros le podemos dar vida, les voy a enseñar ahorita, miren, es que hay una señora ahí, no la quería grabar, miren. Estas, miren, una, dos, tres, unas, miren, por 13.98, pero aquí tenemos el área de clarence, o así, miren, le podemos dar vida, porque no todas están muertas, miren, no todas están, que digan que están muertas, miren. Les voy a enseñar, miren, podemos darles vida a esas plantitas, y estaban mirando, miren, esta no está tan muerta, miren. Vengan ustedes a su tienda de Lowe's, y agarren esas plantas y las puedan revivir, miren, y por un buen precio. Miren, esta es una mata de espino, miren, ustedes la miran que está muerta, yo no. Miren, ahorita voy a preguntar cuánto cuesta, es que más bien ya no les echan agua. Esta. O esta. Esta no está muerta, miren. Miren también, todas esas que están aquí. Miren esta. Es más bien que no las echan agua y las dejan que se mueran. Miren esta malva, miren. Aquí tenemos todas igual, miren. Esas son iguales todas. Y más que todo les falta que les echen agüita. Estos, miren, igual acá sigue habiendo malvas, miren. Esta ni siquiera está muerta, miren. Huele bien bonito. Ahorita vamos a preguntar por todas esas. Miren esta. Estos, pues sí. Estos, pues sí, miren. Miren esta. Qué bonitas flores dicen que he hecho. Y aquí está, miren. Miren. Esta no está todavía, miren, todavía está, le queda vida. Estas también, miren. Y aparte que dejan mucha semilla. Ya ven que estas, estas echan semilla. Váganse de este lado. Miren estas. Todavía está echando flores. Igual esta. Miren. Miren. Esa es rosita. Este viene como doble, miren. Viene esta y aparte esta. Como pueden ver, miren. Ustedes quieren plantas, vayan. Esta está bien. Ni siquiera la miro como tan maltratada. Estaba mirando. Estaba mirando esos padres, miren que son como de manzana. Miren estos. Estas no sé de qué son, pero dan flores así, miren. Unas no están tan muertas, miren. Como está así, pero todo regándolo. Ahí está, ahí está, miren. Todas estas están en clearance. Más que todo eso viene a ver aquí a la Lowe's. Ok, voy a preguntar por unas plantas y nos vemos. Y les dejo ahí cuánto costaron las plantas. Les enseño mi recibo. Es que nomás venía a ver ahorita. Pero como andan mirando a los señores, esta de espino me la quiero llevar. Quiero a ver si la puedo recuperar para atrás. Y crece bonita. Me la voy a llevar a preguntar y por otras. ¿Cómo la miren ustedes? Miren. No sé qué color es, por qué no dice. Pero ahorita vamos a ir a preguntar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?